El Centro de Atención Animal tiene identificadas al menos 7 jaurías de animales en diversos puntos de la ciudad. Sin embargo, las de mayor preocupación son las ubicadas en Ciudad Universitaria y en Indeco. En el primer sitio se reportó un presunto ataque, por lo que la institución revisa el caso para establecer si es de riesgo o no este grupo de animales. De acuerdo con información del centro, existen complicaciones para atender a las jaurías. En el caso de Ciudad Universitaria, hay dos situaciones. La primera, que se presume una agresión, pero existe un grupo que se opone a que el centro animal los resguarde. Se ha estado vacunando para verificar qué tipo de animales eran, de qué tamaño y todas las características. Hubo personas que agredieron a los trabajadores del centro animal para evitar que se acercaran. Asimismo, se destacó que el director logró tener un acuerdo con parte de las personas agredidas y quienes están con los ejemplares. Se iban a poner en un tiempo trampas con alimentos y se pusieron las trampas, pero no se tuvo éxito porque ninguno estuvo dentro de ellas. Este viernes se buscará tener un nuevo acercamiento con todos los involucrados para poder concretar un acuerdo. Hasta el momento, se explicó que solo se tienen identificadas estas jaurías por denuncias verbales, pero solo dos han tenido un reporte en forma a través del procedimiento al centro animal y al número de WhatsApp con evidencia. Además, se elaboraron algunos escritos y en razón de esto, se dio seguimiento al tema y se reconoció que al ser un tipo de jauría, se vuelven territoriales e implican un peligro en la zona que se encuentren. Se estima que en el caso del grupo de perros que está ubicado en CEU, está conformado por 10 animales y se analiza a qué criterios se someten. Otra de las jaurías está ubicada en Indeco, donde hay una asociación que también es ambientalista. Manifestaron quedarse con los ejemplares y responsabilizarse de ellos, lo que han hecho y han tenido el acercamiento para su desparasitación, vacunas y en algunos casos para su esterilización, así como para verificar qué ejemplares estaban enfermos y cuáles son agresivos. Con la información de América Juárez Navarro para 90 grados, Sergio Reinel.